Más del 10% de la población mundial no escribe con la mano izquierda, ya esto que platicábamos al inicio del programa, muchas de estas personas han tenido que adaptar a un mundo de gente derecha para poder sobrevivir. ¿Lista para el dictado? Escribe tu nombre, el primer nombre nada más. Ahora, perro, árbol, manzana, ave, piedra, zapato, blusa, te retrasaste un poquito, ahí faltaron unas palabras, me faltaron como ocho. ¿Qué tan difícil es escribir con la izquierda? Es difícil, no lo tienen tan sencillo y eso hace que ejerciten más el cerebro, entonces en el trato diario son gente brillante, los que yo he conocido por lo menos. planta, ave, carro, zapato, bolsa. No, está difícil, es difícil y menos bueno. ¿Lo había intentado alguna vez? Sí, sí lo intenté, pero hace mucho y lo hacía bastante mejor, pero en una mesa, porque aquí así como que... No le ganes. Se culpa la vez. En México y el mundo, alrededor del 13% de la población es zurda y aunque ahora es una situación normal, hace unos años, ser zurdo era mal visto, incluso se asociaba con fuerzas demoníacas. En esta época la tienen un poco más difícil, más fácil, pero en mi época la tenían muy difícil, no les permitían escribir con la zurda ni usar la zurda, porque decían que era cosa del demonio. A finales del siglo XX, todavía se le amarraba la mano a algunos niños zurdos para que aprendieran a escribir con la mano derecha, hasta que finalmente se demostró que se trata de una habilidad genética que además se adquiere por desarrollar más el hemisferio derecho del cerebro. ¿Cuál es tu nombre? Amir. Amir, ¿qué tan difícil es escribir con la mano izquierda? Dificilísimo, la neta. ¿Nunca lo habías intentado? Sí, sí lo había intentado. Una vez me fracturé esta mano y pues tuve que hacerlo, pero ya está muy chiquito para querer hacerlo más seguido. A ver, escribe tu nombre con la mano derecha. Capaz te sale igual la diferencia, ¿verdad? Precioso, hermoso. Ok, ¿y tú sí eres zurdo? Sí. Se ve, escribes muy rápido. Sí. Muy bien. O sea, es lo mismo, ¿no? A ti te costó con la derecha, a él le costó con la izquierda. De hecho, sí. Pues es algo muy normal. Israel. Ah, Israel. Ok, ¿qué tan difícil fue escribir con la mano izquierda? Es complicado, es complicado. Yo diría igual, del uno al diez, un ocho. Un ocho. No estamos acostumbrados a escribir con la otra mano. Ser zurdo en un mundo diseñado para diestros podría resultar una desventaja, desde el uso de cubiertos, la escritura, la posición del volante o una palanca en un auto, las manijas de las puertas, los pupitres en las escuelas e infinidad de actividades más. Pues cuando era niña tenía muchas maestras, sobre todo viejitas, que decían que era malo y que me querían obligar a ser diestra. Uno de mis mejores amigos es zurdo y, por ejemplo, hay tijeras para zurdos, yo no sabía, y es complicado cortar cosas, por ejemplo. Incluso abrir el referí creo que también es cosa de diestros, no cosa de zurdos. Entonces, sí, sí pienso que hay cosas muy diferentes para ellos. Y aunque sí, ser zurdo parece difícil, es una condición normal que trae consigo habilidades en matemáticas o la música, mayor precisión o mejores reflejos. Para Imagen, Brenda Salas. Muchos mitos y realidades alrededor de las personas zurdas, por ahí se dice que son muy creativos, también que viven más, pero bueno.